Bueno, estoy esperando aquí hoy a un señor que viene de Granollers con un mini que está perfecto, a ver qué encontramos. Me llamo Santi y esto es Mundo Jeep. En este canal lo podréis aprender todo sobre vuestros jeeps. Porque lo sé todo. Todo, todo. No tienen... Nada de especial. Por eso, lo sé todo. ¿Qué tal? Estamos, eh. El mejor, eh. Hostia. Te lo estás jugando todas las cartas, eh. Todas. Bueno, ¿y cómo te llaman? Si quieres bajar, te presentamos. Jordi. Jordi del Mini. Del Mini. Con el mejor coche del canal. No tiene absolutamente ni un solo defecto. Hombre, yo ya le he visto uno, eh. ¿Sí? ¿Cuál? Veniendo. Mírate el capó. No le ven nada, ¿no? No. No. ¿Qué tiene? Bueno, mira. Mira por aquí. Y mira por aquí. Mira por aquí. Mira por aquí. A ver, no es muy grave. Pero estos coches, ya sabes que estos capós son tan grandes que a veces sufren de ajustes. Pero, para ser el mejor, empezamos bien, eh. Pues, pues, casi el mejor, entonces. ¿Casi el mejor? Casi el mejor. A ver, ¿cómo te ha dado por venir a vernos? Pues, sabes que aquí la gente viene y... A ver, aquí hay un problema, que no había habido ningún BMW en el canal. Sí, sí, que ha habido. Ha habido uno de los peores coches. Pero, prácticamente, no se ven BMW, eh. Entonces, digo, bueno, BMW no tengo. Pero tengo un primo hermano, más o menos. Primo hermano pequeño, ¿no? El bajito. Primo hermano pequeño, sí. El hermanito del BMW. ¿Y de dónde ha salido este coche? ¿De dónde ha salido? ¿Dónde lo has comprado? ¿Cuánto hace que lo tienes? ¿Qué coche tenías antes? ¿De dónde ha salido? ¿Cuál es la historia? Este coche hace que lo tengo un año. Y antes de este tenía un BMW. ¿Y cambiaste un BMW por un M? Cambié un BMW por un... Un X1. Parece mal cambio, ¿no? No te creo, ¿no? ¿No? No. En consumo, no. Ah, en consumo, no. En fiabilidad, tampoco. Así que sí, es lo mismo, eh. Son primos hermanos. Ajá. Para que lo otro tiene más pijadas, más cosas. Pues nada, ¿qué quieres conseguir? ¿No querrás venderlo? No, no, no. Como el último que vino aquí, que decía que no quería venderlo, que han sacado con el Wallapop. Esto es una maravilla. Llevaba un año vendiéndolo. Sí, no se encuentran estos coches. No se venden. No se venden. No, no. Lo voy a abrir. Le he tenido que dar dos veces porque si no estos modernos no abren. Entonces aquí lleva un pulsador, es esto. Es un pulsador y todo este abre. Bueno, vamos a sacar la tapita. Mira, contigo vamos a probar una cosa. Estamos en el 2023. Este va a ser el primer coche que vamos a grabar en el 2023. Ajá. Y como se han metido mucho con nosotros, que no entendemos de coche, que hay otras empresas que tienen, vamos a traer una maquinita y se la vamos a poner sin oquejar. Claro. Venga, vamos a mirarlo. Tienes que me la duro. ¿Está esto fuerte o no? Yo... No, mira, ya está. Ya está. Ya está, ya está. Es que se saca poco porque como, claro, tiene pocas abrilas. Bueno, estos plásticos tienen unas gomas. Cuando se han sacado pocas veces, esto va cogiendo holgura, se va haciendo grande y cuando son más antiguos, igual que esto, podemos ver que no está deteriorado. Es un coche con muy pocos kilómetros. ¿Cuántos kilómetros lleva? 57.000. Bueno, pues ya lo podemos ver, que es un coche sin cero. Podemos ver el turbo aquí, no tiene ni una gota de aceite. El turbo es esto de aquí, esto es el turbo. Podemos ver que la junta, que en estos coches que es de plástico, siempre suele perder. Ya vemos aquí, que hay esta pequeña manchita que no es nada, pues por aquí al final acaba siempre saliendo aceite. Este es un defecto común en los mini, por la admisión siempre hay aceite, no hay nada. El alternador se ve completamente nuevo, la correa se ve nueva y todo se ve prácticamente nuevo. La mariposa no tiene una gota de aceite ni manchas. No encontramos ninguna mancha, espero que no vaya a tener razón este hombre, empezamos el 2023 bien. Aquí vamos a una pequeña marca, vosotros los que seáis especialistas en BMW ya diréis a ver qué os parece. Y aquí, esto negro de aquí, puede ser un ajuste, por eso el capó no haya quedado bien. Todos los soportes se ven bien. Este es el soporte de motor, que sufre bastante en este modelo. No se ve ni agrietado ni cuarteado. Estas son las tomas del aire, nunca se ha recargado. Vemos estas grapitas, que las deben haber cambiado en algún momento. Las aceras se te mueven, ¿no?, como decía el anuncio aquel. ¿Las qué? Aceras se te mueven, ¿no?, para rozarte la llanta. Un poquito, sí. Hay una empresa que lo repara muy, muy bien. Es un daño leve, aunque parece por el blanco que hay que ya hayan estado reparadas. Me podríamos preguntar al... después repel, a ver qué tal. Yo estoy en río de seguridad, ¿esto lo tienes controlado? Debería estar en... No, no, sin más que nada, que a veces luego cuando pinchas no sabes dónde lo tienes, cuando lo compras de segunda mano. No lo sé, no lo sé, no. Debería estar allí. La verdad que no lo he mirado nunca. Bueno, si me dejas tu mano te voy a enseñar una cosa. Claro. Mira, pásala hacia recto. Se levanta un poquito, sí. Ya no está tan perfecto, ¿eh?, como decías. Casi perfecto, pero eso se ha hecho nada. A ver, los discos. A ver, vosotros, ¿cómo los veis? Mira. Alumbra. Sí, sí. 47.000 kilómetros. Bueno, aquí podemos ver que hay esta ranura. Un 57.000 kilómetros. Y que además tienen una pequeña montañita. Y tiene este reborde. Bueno, aquí lo podemos ver mejor, este reborde de aquí. No se podría decir que están mal, mal, pero se podría decir que pronto se van a tener que sustituir. Además, los traseros los tienes nuevos. 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 Evidentemente, los traseros se gastan más tarde. Podemos ver que el cuadre del cerquillo del piloto no es correcto. Vamos a ver, aquí. O se ha desmontado y no se ha montado bien, pero no tiene, no puede ir más para adentro. Y ya podemos decir que si te fijas aquí, en las marcas, como de masilla, seguramente este lateral, este es reparado. La verdad que está muy bien pintado. No hay ningún corte, pero... Vamos a mirar aquí dentro. A ver qué encontramos. Nos vamos a la zona del maletero para ver si ha sufrido un golpe trasero. Y esto, veis, aquí está el tornillo. Podemos ver que esto es lo que nos gustaría encontrar. Son los puntos de soldadura en fábrica. Esto nos ha tocado. Pero ya para asegurarnos del todo. Vamos a mirar aquí. Aquí hay una abertura. Sí. Podemos ver que, por lo menos aquí en la esquina, no se ve manipulado por el interior. Seguramente en el lateral haya sufrido algún pequeño bollo típico de ciudad. Por lo que podemos ver aquí, no se ve tocado. Vamos a mirar en el otro lado. Luego pondremos las zapitas para no perder tiempo y que no se haga muy largo el vídeo. Y aquí también podemos ver que no está tocado. Pero a la contra, no sé los que seáis especialistas en BMW o en Mini, a ver si nos podéis explicar este defecto en el ajuste o franquicia, como le llamo yo, de que aquí no sea como aquí. Para que tengamos esta abertura. Para choques parece que no es el mismo color. No sé si lo podéis apreciar. Y además, mira, pasa el dedo aquí. Sí. Un poquito. No tiene un buen ajuste. Por dentro podemos ver que están muy bien conservados los asientos. El propietario se sube y se baja con mucho cuidado. Ya empieza a sufrir lo típico de los coches con asientos deportivos. Podemos ver que aquí primero se come el hilo y luego se va comiendo la tela. Esto es típico en estos coches que tienen esta forma. Pero bueno, una combinación muy bonita. ¿No lo dejas probar en la maquineta? Es que es un coche 9 de 10. Yo diría un poco menos, porque tiene las llantas, tiene un lateral repintado, fallo de ajuste en el capó. Falta probar el motor ahora. Con tres cilindros poco más, serene, Dani. De motos. 136 caballos. Con el turbo. Bueno, voy a buscar la maquineta. Si quieres parar aquí, ahora vengo con ella. Mientras le pongo las platitas. Ya sabemos por qué este señor tiene la aleta que no le coincide. Porque cuando se aburre, tira de la ventosita para hacer clic, 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 clic y... Ya va a pillar. No se va a ver, pero... Bueno, nueva era en Mundoyi. Vamos a sacar la diagnóstica. Mira, vamos a enseñar cómo... Bueno, vamos a bajar el capó para que no nos entre el frío aquí. Y cuando cae la noche te mueres. Bueno, tenemos esta maquineta. Nos la han enviado. Tiene muy buena pinta. No es un anuncio. Yo, si es mala, os lo diré. No la vendemos en nuestra web. Ni en cosas raras. No la ofrecemos. Y a ver qué tal va. Los BMW son un poquito especiales con los software. Ya tenemos puesta. El OBD. Y ahora... Serie 1 Mini. F56. En forma de salud. Vale. Vale. Tenemos dos... En dos módulos fallos. En uno tres fallos y en otro dos. Vale. Una desconexión. Otra desconexión. Y las luces activas. Hay un fallo de comunicación. Y son... Hay un fallo que es permanente. Este. Este es intermitente. Tiene un fallo de algo que va a esta pantalla. ¿Sí? ¿Sabes cuál es? El GPS. ¿Te fallo? No. Es que se lo he añadido yo. No viene de serie. Ah, vale. Aquello que se suelda. Para tener CarPlay. Exacto. Tiene Apple CarPlay. Tiene un módulo detrás de la... De la pieza que está allá. Vale. Detrás de esa pieza... Vale. ¿Veis? Atrás hay un módulo para Apple CarPlay. Vale. Y le da error porque no es el original. ¿Quieres que probemos a borrarlo? ¿Quieres hacerte una foto? Bueno, aquí lo tenéis. Tiene estos fallos. Se desconectaron varios bornes. Este es intermitente, intermitente. Este también es intermitente, pero hay un fallo fijo. ¿Quieres? Muy bien. Le vamos a ver a borrar. Y el que es permanente, en teoría, se nos quedará. Tampoco sé de dónde has sacado esta máquina, ¿eh? Porque esta máquina... Toda pinta de tener... ¿De dónde has comprado esta máquina? Sí. ¿Allí, en Alibaba o...? Hombre, yo no creo que las máquinas que venden allí sean así. La máquina a mí no me parece que se ha muy ciudadana. Bueno, pues mira, aquí tenéis la máquina. Está homologada en la comunidad. El fallo no tiene ninguno, ¿eh? Ahora no. Ahora no tienes ninguno. Podemos dar otra vez. Le damos un informe de salud. Por eso no hacíamos lo de la maquinita, porque esto es un proceso muy lento. Pues ya nos ha dado la noche. Y nos vamos a probar este Mini. Bueno, hoy probamos el Mini versión R56 de 2017 con un motor de tres cilindros turbo. Bueno, hoy probamos el Mini LF56 Cooper con motor de tres cilindros y turbo. Vamos a arrancar. Da igual que le des para arriba o para abajo. Te arranca igual. Si no pisas el hembra que no te arranca. Ponemos el cinturón. Se nos ha caído la noche. Esto es lo que comentabas, ¿no? Sí. A mí se me ha cerrado el ruido que hacen esos motores de tres cilindros. A ti, ¿qué te parece? Tienes apagado el Start-Stop, ¿no? Lo tengo apagado, sí. No, es claro, ahora el busco está encendido. Si le das la palanquita... Bueno, marcaba con una X, así, o sea, con una raya. Ahora está funcionando el Start-Stop. Vale. Si le diéramos aquí... Ahí, exacto. Hasta la escuadilla. Yo he pensado que lo sabías todo, Sánchez. Casi todo. Claro. Hoy hemos salido para la derecha, para que veáis cómo se sale. De mundo Jeep. Aquí, porque hay más bachecitos. Como usted, señor, dice que lo tiene perfecto. No lo ve de aquí, ¿eh? Esto va a ser que no. No lo ve de aquí. Nada. 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 Vamos poco a poco. Aquí tenemos un radar. No va tan mal, ¿eh? Para tener tres cilindros. El turbo le ayuda mucho. Pero de modo, se vuelve un poquito mejor, ¿no? Baja. Sí. Lo que pasa es que tenemos aquí el radar. Nos va pidiendo ya cuarta. Luego nos miraremos los neumáticos, porque le oigo un ruidito, un poco de rumorosidad. Puede estar un pelín escalonado. Así es. Vamos a Catav journals. Imaginaza. Todo el rado. Y no sabe. Nos miramos. Bueno, podemos ver que va perfecto de dirección Es un coche con bastante poco fallo O sea, lleva hasta el sistema SOS Vamos aquí Nos llama a emergencias directamente Mira, aquí es donde la autocaravana se nos iba a la derecha Que decían que era por el firme Este no se va para ningún lado En la autocaravana, en el vídeo que os voy a poner aquí de la autocaravana Nos salimos por aquí sin soltar el volante Ya habéis podido ver que no pasa con un coche que esté bien Replicando el estilo De los primeros menis Lo hemos digitalizado todo en una consola pequeña Y podemos ver, por ejemplo, aquí este señor lo lleva lleno De combustible Y podemos ver que está lleno Podemos ver el ordenador de a bordo En este cuadradito con todas las indicaciones Y podemos ver las revoluciones Y todos los indicadores estos Seguimos pisando baches No se oye ningún ruido Y ahora vamos a salir a motor parado Aquí tenemos esto tipo LED Salimos a motor parado Y podemos notar que tiene muy buena respuesta Para ser de tres cilindros Pero todo esto es por el turbo Pero es un motor que lo mueve muy bien Ya es una carrocería No se puede considerar de los coches pequeños Es un nivel por encima Y con un motor tan pequeño lo mueve muy bien No podemos notar que sea tres cilindros Nada más al ralentí Cuando sale a motor parado Y eso es lo que viene ahora Son todo lavadoras Todo digital Pero con una línea clásica de diseño Aquí tenemos la salida ¿Qué te parece si hacemos la prueba de frenada? ¿Te acuerdas lo que te he explicado antes? Del freno Cuando yo empiezo a frenar El principio que no actúa No sé si te has dado cuenta Porque ya es tu coche Y ya lo llevas muchas veces Al principio te baja como Un cuarto Y no frena hasta el cuarto Esto cuando cambies los discos Verás que te empieza a frenar Desde el punto cero Hacemos la prueba de frenado No llevas nada en el maletero ¿No? No 40 50 Y frenamos No se ha saltado la ABS Frena perfecto No se ha movido nada De las rayas Bueno No es lo que me gustaría decir Pero están pasando todas las pruebas Ahora aquí en la nave Vamos a entrar dentro de la nave Y os enseñaré los bajos A ver si le encontramos algo Ya puedo buscar donde Donde no hay Ya ve No me lo puedo creer Está casi bien Está casi bien Te iba a decir Eres muy quejica tío Porque mi alfa Romeo está peor De tan ciencias y historias de estas Pero no da igual que este No sé ¿Qué piensas que vale esto? Se ha hecho que no lo venga el señor No, no lo venga No, eso no Por eso es que vale ¿Cuánto te costó? Pues todo ¿Cuánto pagaste? Diecisiete Pero ¿Con el sobrecoste de financiación O precio con descuento de la financiación? No, no, no Diecisiete Diecisiete ¿No haría más en cauto? Un poquito Sí Un poquito Sí Le encanta Le encanta llevar en cauto a la gente No El incauto es tú Mira los conces que tienes Es una empresa llena ¿No? Si no se compra No se puede vender ¿Se puede enseñar hasta tú? Mi oído no falla Oh Oh Vente por ahí Esos neumáticos Para empezar Son nuevos Tienen Garantía O sea, puedes ir donde los has comprado Si tienen garantía Tengo dientes de sierra Pásame la mano en recto Cuidado, eh No te vayas a dejar la piel Ese era el ruido La rumorosidad que oíamos Pásalo un poquito más plano ¿Lo notas? ¿Notas que es como una cuchilla? No sé por qué Los neumáticos Hay un tipo de neumáticos Que se escalona Y es el ruido Que oíamos Y ya sé Es un 4x4 Te mueves Hay gente que ha ido Pensando que tenía un problema De diferencial Si tienen 10.000 kilómetros No sé No lo veo normal Ahora, eso sí La fecha de fabricación Creo que es vieja No sé si es por eso Pero lleva hasta la estrellita y todo Que son los Los originales No originales Se los ha probado Exacto Pirelli Que no sé dónde está Pero hay una estrellita Hay una estrellita No sé dónde está Bueno, es igual Pero en caso es que Tengan 10.000 Un par extra de carga 10.000 kilómetros El 2019 Son estos neumáticos ¿El 2019? Sí, aquí lo pone Mira Semana 28 del 2019 Mira Si lo quieres enseñar Aquí es donde se mira Esto se llama doctor ¿Ves? Y son para la Son fabricados En la semana O sea, este neumático Ahora mismo Tiene 4 años Ya Es el de atrás No lo tiene Es que no lo tiene No, no, no No Es el de atrás Semana 41 del 2019 Bueno, vamos a parar aquí un momento Es que no estoy haciendo mayor Vamos al lío Este señor Viste que está perfecto Pues vamos a verle por debajo Eso no está bien Dame la cámara Vamos a ver ¿Qué te hace? Vamos a ver qué sale Joder Joder Está en la... Pues va a ser que sí Va a ser que sí Va a ser que sí Todo de serie Tuvo está bien Mini original Y vamos a ver por delante A ver si tiene Pues es lo que buscaríamos Con un coche de este tipo Con un coche de este tipo Nada de aceite Bueno, pues ya está Pues nada que no hay manera Tenemos al señor preocupado Pues no está tan bien Como él creía Decía perfecto Y ahora dice casi perfecto Está casi perfecto Está casi perfecto Mucho que tú tienes Mucho que tú... A ver, tú siempre encuentras El que era el coche ¿Qué? Pues eso es el aire Aerodinámica del coche Sí Aerodinámica 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 Eso sí Aro Aerodinámica Llego el vibrio original Lo podéis ver aquí Siempre es importante Que lleve el vibrio original También nos podéis dejar En los comentarios ¿Qué os parece este coche? Lo que este señor pagó Que fueron 17.000 euros Esto fue después del confinamiento ¿No? Sí, señor Que era cuando más caros Estaban los coches en España ¿Qué os parece? Pues los ajustes que tiene Y todas las llantas radiadas Está muy poco Los ajustes, este tipo de ajustes Verás ¿Cómo está? Adelante a esta ¿Cómo está esta? Son muy poco Y esta también Esta poco Bueno, esta un poco más ¿No? Aquí 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 Van a dejar de venir suscriptores Si los machacas tanto Para quedaros un poco de pescadillo A ver A ver Para que os enteréis Esto es gratis Pero el disgusto Te lo llevas ¿Es así o no? Es así Pero es así Ha sido menos de lo que yo me esperaba Que te ibas a llevar de disgusto Porque está perfecto ¿Estaba perfecto? Esto es la máquina china esta que tienes Que se haga fallo De donde no los hay Bueno, esta máquina es europea Es china, seguro Bueno Por esa regla de tres La mitad de cosas que llevas en el coche Son china Porque el navegador ese que llevas También es chino Eso es chino Es primo hermano de la máquina tuya Lo que hay Lo que venden Pero si quieres te envíe el email de la chica Y se lo explicas De la chica que me la ha enviado De la empresa Sí Y le explicas que es china La máquina Y a ver que te dice No es china No sacas fallos de donde no hay Pues si te ha borrado fallos Que ponía hasta permanentes Imagínate Uy, ahora no va a funcionar bien el coche entonces Le hacían falta esos fallos No tiene ningún pecado Sí, parece que le haya dado un beso a su novia Que se le hayan quedado los lábios Es más pequeños Claro No tiene pecado A ver A ver De momento Mira, ponte aquí Estás mala Ponte aquí Como brilla Sí Tiene dos colores ¿No lo ves? Sí Tiene el color de abajo Y el color de arriba Como la bandera española Que tiene tres Rojo, amarillo y rojo Bueno amigos Le vamos a dar una valoración Lo vamos a dejar en un 7 Va a ser la mejor valoración que hemos dado en Mundo Jeep A un coche de segunda mano ¿Qué va a dar? Esto es todo comprado Lo tenés todo montado aquí ¿Cómo con un 7? Hombre A ver A ver Tiene el parachoques de otro color Tú lo tenés todo montado ¿Cómo con un 7? Este señor Que nos está aquí buscando las pulgas Un 7 A ver Tienes el coche ahí con las cosas colgando Que te salen ahí de la pala Mira, mira Yo haces tú antes de esto Lo haces tú Yo Mira, aquí está el coche impecable Yo aquí me lo rompo Y luego el dedo este El dedo este Eso es porque tú tienes el dedo muy estrecho Sí, y aquí Y aquí ya no lo tengo estrecho, ¿no? A mí no me entra el dedo No, no, a mí tampoco Por aquí sí A ver, te entra el tuyo ahí Yo, tío, los dedos un poco raros Este señor tiene ganas, tío Ya está Ha venido aquí Se pensaba que íbamos a dar un 10 por el coche Y ahora nos está buscando Que si la maquineta no le gusta Que si le hemos roto el coche Mira Está bueno, nada, foto, mira Todo roto, tío A ver La maquina está A lo que ahora ha hecho Si este mini parece la abeja maya En un país multicolor Pues tú que es negro Negro Y varios grises Y gris Y varios tonos de grises No Los parachoques, mira Este parachoques El pintor Cada autónico Le van a poner un parche en el ojo Porque no ve bien Para que se le ponga bien el otro ojo Le van a poner un parche El de delante También es de otro color Y este de aquí Si te fijas Tampoco es del mismo color Está muy bien pintado Pero no es del mismo color O esto O esto No es del mismo color Ahora deberíamos adivinar ¿Qué es lo que está pintado? Porque tú el mini lo puedes Lo puedes hacer a tu gusto Los colores los decides tú Sí, sí, claro Vas a pintar Y dices Píntame esta pieza de un color Esta pieza de otro color Entonces se llama un mini arrequil Exacto Bueno, vamos a dejar aquí Porque esto no me acaba bien Y si os gusta lo que hacemos Ah, muy importante Que luego nos viene Hacienda ¿Paga algo? Yo no No ha pagado nada Como los machacas para pagar No ha pagado nada El disgusto se lo ha llevado Y si os gusta lo que hacemos Suscribiros Estarás suscrito, ¿no? Por supuesto Suscribiros Que no lo estáis haciendo Y también nos podéis seguir En Google Maps Mundo Jeep En Olesa Y en Instagram Megauto barra baja Y en TikTok Ah ¿Estás casado? No No, no Pero es un pedo Sí, bueno Sí, sí, sí Pero lleva la chaqueta correcta, ¿no? Porque el vídeo no lo borro, ¿eh? La chaqueta correcta y el jersey correcto A dos cosas A dos cosas Vale Bueno, nos vemos la próxima semana Con más señores como este Que tienen el coche perfecto Con más mecánicos chapuceros Con más estafas Y con más coches clásicos Y con más Y con más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!